Bueno, el gusto de recibir a Noel, a Yelen y Gastón, que son parte de este elenco que es Esposos y Esposas y que nos van a contar una historia en donde, bueno, uno rápidamente se ve identificado porque hay problemas de pareja, hay situaciones que uno tiene que resolver. ¿Cómo es para ustedes ser parte y llevar adelante una historia así? Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, la verdad que es una obra que a nosotros nos gusta mucho en el sentido justamente ese, que la gente cuando sale se ve muy reflejada en ese sentido, así que estamos muy contentos. Bien. Gastón, ¿quiénes son los que están casados en esta obra que parte el conflicto de hoy? Los que están casados es Noel y Pablo. Y Pablo Walshap. Y nosotros dos somos la pareja que nos estamos recién conociendo. La nuevita. Claro, es como el contraste, ¿no? De ver cómo las cosas están diferentes. Hasta color de rosa. La primera etapa. La primera etapa, la estamos pasando muy bien. Bien. Y a partir de ahí uno empieza a ver cómo se van desarrollando estas historias y en tu caso una convivencia larga, ¿no? Que detona en un momento de la vida. Claro. El conflicto es cuando empezamos a ver nuestro, la trayectoria nuestra y ellos que recién se conocen, como decía ella, todo color de rosas, todo hermoso y ahí empieza el conflicto, como mirá, mirá ellos, mirá nosotros. Pero es muy cómico y es para toda la familia. Todo público, sí. Bueno, los que recién arrancan, los que tienen pareja más larga, los que están buscando el amor, porque cuando uno habla de amor se habla de algo universal, ¿no? Y se habla de vínculos en esta obra, ¿no? Tal cual, tal cual. Y lo difícil, lo difícil que conlleva eso, el tema de la pareja, los años, entenderse, que por ahí un poco trata esta obra, que ya a través de los años empieza a pasar esto que no se entienden ni siquiera ellos y hasta empiezan a dudar de ellos mismos. Entonces eso es lo que está bueno. Y también hay que contarle que aunque sea una comedia absurda, también tiene un poco de drama. Y eso es lo que lo lleva a lo lindo y lo real también, que pasa cotidianamente hoy en día, ¿no? Por eso hablamos de que rápidamente uno tiene identificación y a la vez reflexiona sobre lo que ven otros. Ahí está. Como diría nuestro director, que es Augusto Brites, cuenta de cómo somos los seres humanos en algunos momentos. Nuestras miserias y todo lo que nos pasa, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes es como que detona todo y eso que iban guardando abajo de la alfombra de repente en un momento es un caos total. Y también el tema de la rutina, que te aburrís y buscas cualquier excusa para discutir y generar algo nuevo en la pareja. Y todos los personajes tienen distinta transición. Nos enojamos, reímos, lloramos. Eso está bueno. O sea, pasamos por todos lados. ¿Dónde, cuándo, horario? Teatro del Picolino, Fit Roy 2056, 23 horas los sábados.